¿Cómo hacer uno espagueti a la carbonara, Ramón? Del hambre y... ¿Cuál es el truco? Ramón, a ver, la cámara. Espaguetis a la carbonara son bastante latosos de preparar porque llevan nata, panceta... Bacon, en su caso. Bacon o panceta. Champiñones. Champiñones, si se le quiere poner. Si no le ponemos... Queso parmesano, yema de huevo. Ese es el toque, Ramón, la yema de huevo. Yo a veces no los hago porque me llevan... Te saturen. Me acabo. Más bien como la pasta con salsa tomate y carne molida. Y espagueti a la boloñesa. Espaguetis a la boloñesa. Hay un vídeo nuestro de espagueti a la boloñesa. La pasta chuta. La pasta chuta que se dice en Italia. Pasta con margarina y con queso rallado. El risotto a la milanesa. El nuevo arqueñano. El risotto a la milanesa. También es bueno. Con arvejas y queso parmesano por encima. Se guisa el arroz con mucho fuego. Está bueno para las llamadas por la noche. Se guisa el arroz con mucho fuego. Y cuando está blando se pone un poquito de margarina. Aquí, aquí. Se pone... Se guisa el arroz con mucho fuego. Se pone... Cuando ya esté flojito el arroz. Se aparta de la parrilla o del vitro. Se le pone los guisantes. Se le pone un poquito de margarina. Los guisantes. Se tapa. Se deja un poquito reposar. Y es un risotto a la milanesa buenísimo. También se hace la... Bueno. También se hace la... Ahora, por favor, una receta de macarron. Ramón, una receta de macarron. ¿Qué podemos hacer? Pues con carne picada de ternera. Macarrones, macarrones con carne de ternera picada y salsa de tomate por encima. Que te comes un caldero completo. Y un poquito de... Y bebiendo cerveza. ¿Y mayones? Macarrones, macarrones con mayonés. Macarrones, no orégano, no. No le va el orégano. El orégano para las pizzas. Para los pájaros. El orégano para las pizzas. El orégano para los pájaros. Y poquito. Porque el orégano tiene mucho perfume. Y de la gas. A la pizza se le debe poner orégano, pero poquito. Porque es muy perfumado. ¿Y el tomillo? Entonces estás comiendo comida con perfume. Hola. Yo quiero... Entonces estás comiendo comida con perfume. Y a mí la comida perfumada no me gusta. Yo de hierbas en la comida, nada. Nada. Una hoja de laurena. ¿La hierba es solo en los papeles? Nada, nada. De hierba en los papeles, nada. Yo canto, soy un tenor. Y me cuido mucho mi voz. Y me cuido ni fumo ni bebo. Y me ejercito todo lo que puedo. Y canto todo lo que haya que cantar. Así que el que me esté viendo, me tiene que escuchar.